Espero que se me esté escuchando bien. Hace bastante que estoy pensando en cómo conseguir darle una vuelta de tuerca al contenido que subo al canal, ya que siempre me veo como obligado a buscar una temática o a decir hoy vamos a hacer una sesión con temática de otoño o sesión con temática X. Y al final veo como tan forzado el proceso porque acabo haciendo sesiones como la que hice de sesión de fotos con mucha luz y estilo flamenco. ¿En serio? El caso es que ahora en 2020, aunque bueno ya habré subido vídeos en 2020 porque soy un desastre y subo vídeos cada mil, pero este es el primer vídeo que estoy grabando en 2020 y me he propuesto hacer una serie de episodios. O sea, que mi canal realmente sean episodios que subo semanalmente en el que realmente pues hago mis cositas de foto o de vídeo que no necesariamente tengan que tener una temática, sino simplemente hoy voy a hacer fotos pues hoy grabo este episodio o hoy voy a hacer un vídeo pues grabo este episodio. Aunque les quiera dar este toque un poquito más soft, más light a los vlogs, no quiere decir que vayan a ser poco currados. No voy a hacer un vlog, yo que sé, yéndome a cortar el pelo. Tampoco vamos a llegar a ese punto. Pero sí es verdad que, yo que sé, sin necesidad de tener que dar ninguna explicación, decir hoy voy a grabar esta sesión que voy a hacer. Y simplemente pues eso, hacerlo de una forma un poquito currada y que sea ameno y entretenido. Y voy a inaugurar esta serie de episodios con obviamente el episodio 1, que como veis en el título del vídeo, es un challenge fotógrafo versus fotógrafo. Ya sé que de primeras no es un contenido... Hasta en 2020 el viento me va a caer raro. Como iba diciendo, no es un challenge precisamente novedoso, precisamente original, pero sí es verdad que son este tipo de retos en los que me lo paso genial grabando, me lo paso genial haciendo esto. Entonces me ha parecido una muy buena forma de inaugurar estos episodios. Evidentemente, episodio 1. Challenge fotógrafo versus fotógrafo. Mirando al horizonte. Disfrutando de la brisa en su pelaje. ¿Señor? ¿Y a usted cuándo le voy a hacer un asesín de fotos? ¿Eh? ¿Con lo guapo que es usted? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pu! ¿Parezco aquí? Dios, tengo que mejorar mucho las transiciones. Nada, el caso. Estoy yendo ya de camino al sitio donde vamos a hacer el challenge, Elisa y yo. Luego os la presento, es la primera vez que va a salir por mi canal. Y nada, os diría ya algo sobre el challenge ahora, pero creo que va a ser mejor esperar a que lleguemos. Para explicarlo allí con ella, porque ella también tiene parte de elección en este challenge, ya que es un challenge en el que yo me sé la mitad del challenge y ella se sabe la otra mitad. Cada uno no sabe lo que sabe el otro. Así que va a estar muy guay. De verdad que lo del transporte público aquí en Madrid los fines de semana es para llorar, ¿eh? 15 minutos para coger un bus y mira, prefiero ir caminando hasta la estación ya y seguro que llevo hasta antes. También es que yo soy muy vago porque hace buen tiempo, no voy mal de hora, lo cual es muy raro en mí y no sé, o sea, se está muy bien. Podría ser un poquito más sano en la vida. Vale, ya estamos en la zona por la que vamos a hacer el challenge. Igual estoy gritando mucho porque voy con los cascos, bajamos el volumen. Lo que os iba comentando y sí, voy otra vez en sudadero únicamente. Me ha vuelto a dar calor, no tengo claro si tengo frío o calor, voy a tener claras las cosas en la vida. Y nada, como decía, estoy aquí ya esperando a Elisa, he llegado pronto. Toma, primera sesión del año que llego pronto. Y nada chicos, después de estar esperando aquí 20 minutitos, a ver, es culpa mía que he llegado pronto. Bueno, culpa mía, raro en mí llegar pronto a un sitio. Pero nada, ya estamos aquí con Elisa, yo os la voy a presentar y la verdad que tengo muchas ganas. Realmente spots como tal en este sitio no vamos a utilizar porque yo no sé lo que ella ha elegido ni lo que ella no sé lo que he elegido yo. Y nada, os traigo otra vez conmigo porque ya es momento de presentaros. Ven aquí, que aquí hay mejor luz. A Elisa. Hola. ¿Qué tal? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Súper extraño. Vale. ¿Y tu Instagram, como siempre? Vale, pues nada, mi Instagram es arrobaelisawaves. Ahora me metes aquí el texto. Exacto, Elisa Olas, pero en plan guay. Y nada, la verdad que, bueno, ya cuando veáis el Instagram de Elisa veréis que es una chica que hace fotografía también. Muy guay, la verdad, la sigo desde hace bastante y me gusta mucho mucho su trabajo. Y la verdad que para hacer este fotógrafo versus fotógrafo, pues es una de las personas que primero se me vino a la cabeza. Lo siento, Juanfín. Y nada, ahora sí voy a proceder a contaros un poco lo que va a ser este reto porque, bueno, antes os he dicho que no lo iba a contar mucho porque con Elisa aquí vamos a saber la otra parte del reto. Ya que... Sí, lo tengo que sacar, que lo tengo que apuntar. Se lo ha apuntado, que chica tan responsable, madre mía. Yo no me lo he apuntado. A lo mejor hemos coincidido. Sí, puede ser. Bueno, os comento un poco cómo va. Vale, os dejo aquí un poquito más cómodos para explicaros bien lo que es la temática del vídeo de hoy. Vamos a hacer cuatro retos. Elisa tiene dos, yo tengo otros dos. Ninguno sabe los retos del otro, por tanto va a ser bastante gracioso. No sé si decirlos todos ya o ir sobre la marcha diciéndolos. No sé, es que... Es que mejor creo que es decirlos todos ahora para ir pensando los sitios. Sí, lo prefiero, sí, sí, sí. Que no sea tan, hostia, ¿ahora dónde vamos? Así que nada, si quieres tú, como eres la invitada especial, di tus dos retos. Vale, tengo... es mentira, tengo cuatro. Tiene cuatro por si concluyen. Va muy preparada. Ay, es que tengo fáciles y difíciles. Vea por los difíciles, hemos venido a jugar. Vale. Bueno, esta es medio fácil. Reflejos. No está lloviendo, es un poco complicado porque te quitas el tema charcos, pero... Vale, reflejos. Pues a buscar en edificios. Te toca. Vale. Mi reto es... Street photography. Porque ambos hacemos mucho retrato y tenemos que hacer una fotografía rollo street. Voy con la siguiente. Como has dicho, Street photography, fotografía de un desconocido. Fotografía de un desconocido. Es que se la quería hacer y pensaba, digo, seguro que la pone. No, no sé. Últimamente está tan de moda lo de hacer fotos a desconocidos que no me... No, pero en plan... Yo es que nunca lo he hecho. Pues nada. Así que, vamos allá. Vale, vamos ya de camino para el primer reto. Yo ya tengo en mente... Perdona, que te he cortado. No, nada. Que estamos yendo a un sitio que no conozco. Exacto. Así es un poco más justo porque si ella dice... Claro, foto con reflejo y a lo mejor como yo ya le he dicho a la zona, ella ya sabe que hay aquí. Así que la gracia también, que no lo he matizado antes, es que cada uno encuentre pues el sitio donde hacerlo y el otro pues bueno, ya sabe el concepto pero no el sitio. Así que se tiene que apañar. Como comentábamos, el primer reto es el de los reflejos. Y yo ya tengo clarísimo donde, porque además como cuando me lo ha dicho, se me ha venido a la cabeza eso. Y ahora tengo que estar súper, súper quemado. ¿Qué tal? Bien. Este es el sitio que yo decía. Reflejos. Al final en esta pared de aquí, que hace un reflejo bastante guay. Es verdad que deforma un poco, pero me gusta, me gusta bastante. Y aquí voy a hacer yo mi foto de reflejos y Alicia también tendrá que currarse aquí una foto con un reflejo. Te he jodido viva, ¿eh? Un poco, además que claro, como no se ve súper nítido, estoy un poco jodida, pero bueno, no pasa nada. A ver, si quieres luego vamos hacia allí. No, no, ya está, ya está. Si quieres, no pasa nada. No, 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 yo he venido a jugar, así que ya está. Estoy andando a facilidad, es que consta, luego no quiero que se queje porque le salió mal. Y luego al final del vídeo pondremos las fotos que hemos hecho los dos. juntas para que veáis un poco la comparativa pero bueno, yo creo que la foto ha quedado bastante guay, ha sido un poco más de mi estilo no he tenido que ser tanto en mi zona de confort lo cual está bien, y nada, vamos ya al sitio que Elisa tenía pensado para hacer las fotos porque bueno, la tía es un poco cobarde ha dicho, aquí no hago foto serás mentiroso, tío es broma, es broma es broma, es broma simplemente que bueno, vamos con tiempo hay buena luz todavía, porque estos días que se hace de noche a las 6 de la tarde pues es una faena, pero si es verdad es que hoy hace buen tiempo y a lo mejor podemos apurar más por eso vamos a ir al sitio que Elisa tenía en mente, pues para poder darle un poquito de variedad también a la temática del video ¿qué ha pasado? me han jodido me han jodido el reto ya no puedo seguir participando Camilo me voy a mi casa, lo siento mucho hasta luego, me voy a coger el tren que lástima, tienes que ser resolutiva no, no, si ya, soy súper resolutiva pero me han jodido no, no, tú tienes que hacer tu foto con reflejos vale ¿puedo salir? sí, como tú digas vale te vas a poner de modelo, espero que lo sea lo sepas perdón ¿yo? de modelo estoy bien expuesto eh, pues sí aquí mejor ¿yo? ¿de modelo? bueno tíramete quítate la mochila ¿puedo hacérmela así? vale estamos esperando ¿por qué susurro? ¿podría hablar normal? sí, puedes hablar además tienes la voz de Dios sí sí estamos esperando a que se vayan las personas que están allí porque bueno Elisa ha tenido una idea muy guay la verdad me va a utilizar de modelo o sea es ella la que está eligiendo perder el reto pero no pasa nada así que nada vamos a esperar a que se vayan primera parte del reto acabada los dos hemos hecho nuestras fotos con reflejos Elisa como iba diciendo primera parte del reto finiquitada Elisa ha sabido solventar muy bien el contratiempo de que le cerraron su zona de espejos pero bueno aquí había otro también bastante guay y bueno has hecho que se ha dado una foto resultante no, sí ya pero jolín ¿estás saliendo yo? es verdad ¿y qué tal? ¿qué tal la experiencia? raro espero que no se me suba la fama a la cabeza rápido ¿puedes? ¿puedo pasar la fotillo? con tu cara la primera ¿el meme? sí por supuesto tú pásamelo y lo subo ahora mismo vale nada vamos ya a hacer la foto de Street como Elisa ha sido la que ha acabado pero el reto es el mío voy a darle a ella la ventaja de que sea la primera en hacer la foto y así no me copia eso te iba a decir digo desventaja depende como lo mire así que nada Elisa va a volver otra vez a la acción ahora y vamos a ver dónde decide ir para hacer lo que había dicho foto de Street Tocat yo voy grabando ya a Elisa porque este tipo de fotografías suelen ser muy espontáneas y a lo mejor pues le da por hacerla ahora mismo a lo mejor ya acaba de hacerla y no nos hemos enterado no, no me da tiempo de enfocar así que ella ha elegido aquí mismamente la estación para hacer la foto sí, porque tenemos una luz que incide de esa zona que además se filtra con las hojas y puede quedar muy muy chulo a ver si veo a alguien guay qué pro, ¿eh? no, se nota que se va de puta este señor me gusta a ver si... yo te estoy grabando a ti vale de hecho, me voy a poner en una esquinita no voy a molestar mucho para que no sean muy cantos vale y ya está gracias al parecer Elisa un segundito que estoy dando luz Elisa ya ha hecho un par de fotos que no está del todo contenta con ellas no, podían ser mejores así que vamos a darle otra oportunidad ¿vale? vale gracias gracias el truco es hacer que estás mirando los edificios las plantas y esas cosas que quieres hacer una foto a eso así la gente no se sienta intimidada y piensa que no estás haciendo la foto ¿y qué crees que pasa cuando me están mirando luego a mí que te grabo? es que es el problema porque claro de repente me he dado cuenta que estaba yo ahí haciendo las fotos y y claro todo el mundo mirándome porque te están mirando a ti en plan la estás grabando ¿acaso? me estás picoteando insinuando que por mi culpa no estás consiguiendo tu foto no, no te estoy echando la culpa estoy diciendo que a lo mejor me boicoteas un poco con Renfe y ya encontré al señor que me gusta claro la ventaja que tiene Lisa es que tiene un objetivo con zoom entonces puede coger a gente que está muy lejos y hacer la foto ¿qué pasa? que creo que la tengo ¿la tienes? la tengo ¿sí? sí a ver no sorpresa y yo me he visto en la tentación de quedarme dentro también para hacer fotos porque había una luz muy buena pero como ya tenía más o menos mi idea de street photography vale mi idea de street photography no me he comido mucho la cabeza voy a hacer un barrido voy a intentar pillar a alguna persona que vaya en bici o en moto enfocarla hacer un barrido y que salga todos enfocados y ellos enfocados a ver si sale bien en mi cabeza queda muy guay pero lo mismo luego es una mierda me he pasado de velocidad que vienen motillos Camilo mierda el taxi ¿tienes ayunado? tenía aquí el encuadado está frustrado la tengo ¿la tienes? sí por lo que tengo que elegir entre dos que tengo pero la tengo vale ya he hecho mi foto creo que para no estar acostumbrado a hacer este tipo de fotos ha salido bastante bastante resultona así que ya al final del vídeo pues veréis las dos fotos de street porque elisa no he querido mostrarme la suya y yo evidentemente no he querido enseñarle la que yo he hecho pero si te la he enseñado no me la has enseñado qué mentirosa no has enseñado nada pero a la cámara no a mí tampoco a mí no me has enseñado nada mentirosa pues nada elisa toca el último reto que es tuyo el que yo quería ahora sí que estoy contenta a ver ¿cuál es el que quieres hacer entonces? el de buscar a una persona desconocida hablar con ella decirle que vas a hacer una foto para un reto de youtube que eso también tiene en plan que la gente no va a decir que sí como vamos eso se dice no en plan también te estamos grabando porque si a ver tienes que decir que es para un reto y todo y que lo vas a grabar a ver si te van a tirar el vídeo y porque para eso se pide permiso claro yo he venido aquí a lo palomero a esperar a que pase alguien y decirle ¿ves? me están llamando oye yo soy profesional yo estoy a lo mía pero ¿te has dado cuenta que venimos y hay gente y se va la gente cuando llegamos? sí soy un gafe eres tú Camilo ay y si le hago las fotos a las tres señoras ¿tú crees que te crees que les dará mucho palo si les digo? yo creo que de las tres una mínimo se anima se lo voy a decir porque además son como son como súper monas las tres ahora una es junto a un reto fotográfico y ya que no ha puesto un desconocido que era por si super maja estáis simpáticas y te iban a decir que sí pero si te has dado cuenta que mientras seguían caminando yo les hablaba y seguían caminando es que parecías un vendedor de estos es mi vendedor ¿qué es lo que hago? vender ¿por qué? no, pero los que van con la carpeta no ¿y cómo quieres que les entre? esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba dale cuenta nos Camilo pues nada después del fallo de intento allí he decidido moverme 20 metros y hay que quedarme aquí y como hay un semáforo pues al menos va a pasar gente que me va a decir que no probablemente ya pero que no sé lo tienes más fácil es de Nikonistas mira seguro que te lo caigo bien te estoy grabando así ya me estás grabando como una dejadez que flipas no es que no se note tanto que no se note tanto ella pues después de llevarme tres no rotundos de gente tres he decidido darle el relevo a Lisa porque esto es como cuando estás gafado cuando eres un jugador de baloncesto y fallas muchos triples pues voy a parar un poco y para que no se nos vaya el día y la luz le voy a dar el relevo a ella que ella intente el desconocido y luego yo lo intentaré de nuevo si veo que me dice que no otra vez la gente pues hago otro reto y ya está así que nada Lisa tu turno Dignan ¿qué te preocupes? ¿qué te he visto? y digo ¿qué te lo digo yo? sin problema vale vente un poquito más acá para que no te dé el sol ahí fantástico vale yo te estoy diciendo ¿vale? vale pues nada ya tienes a tu persona ¿no? sí además era muy maje muy simpático sí ahora que se te está ahora ya estás bien ¿qué decías? que es una chica súper simpática y ¡ah! que guay muy guay estoy contenta pues ahora me toca a mí pero no sé si son familiares o gente que les estaba viendo bueno Camilo te ha encontrado a su víctima ideal espero que no me digan que no otra vez que son ellos propuesta obviamente igual a igual a la suerte pero que sigamos haciendo un reto fotográfico y os hemos visto actuar luego o sea antes y la verdad que tenéis mucha energía mucho rollo y es que quería preguntar si os pudiera hacer una oferta fotí o sea sí por supuesto venga yo te voy a dar un sobrillado ahora muchas gracias vale pues si quieres si quieres incluso con el cigarrillo queda muy bien un cigarrillo pero que no luego las mandáis somos actores claro por supuesto luego sabemos claro vale aquí me gustaría algo pues asentraros un poco más así ok ahí terminando a cámara y con los brazos así un poquito cruzados mira un poquito hacia este codo y os ha enviado un poco perfectísimo y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así hacedmelo saber dadle muchos likes porque a lo mejor repito el mismo tipo de vídeo a lo mejor con otros retos y evidentemente Elisa volverá al canal porque si ella quiere vuelve todas las veces que quiera dicen ya me lo pensaré y luego dice así que nada chicos espero que os haya gustado ya os dejaré también su Instagram en la descripción y poco más que añadir hasta la semana que viene despido el vídeo y nada que muchas gracias pues que tengo que decirlo ¿no? sí claro que muchas gracias por invitarme y pues nada que despido el vídeo ¿cómo se hace? sí así tócalo en plan guay ahí ¡Fua! ¡Fua!